Las puertas del Palacio de Buckingham se encuentran iluminadas con un tablón de color negro. Inglaterra está de luto tras el fallecimiento de la reina Isabel II, después de haber estado bajo supervisión médica en su residencia en Balmoral. Isabel se convirtió en reina en enero de 1952, fue el reinado más largo de cualquier monarca de la historia británica. La reina fue benefactora de casi 600 organizaciones sociales y jugó un papel fundamental en la Estrategia Internacional del Reino Unido con otros países. Su muerte trae consigo muchos cambios, no solo para el país, sino para todo el mundo. Este mismo día, el hijo mayor Carlos de Gales se convierte inmediatamente en rey. Un día después dará su primer discurso oficial. En los siguientes días se espera que imitan documentales en honor de la reina. Cuatro días después de su muerte, el ataúd será trasladado en una procesión militar desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster Hall, en donde permanecerá por cuatro días. Después del servicio, el ataúd será trasladado al Castillo de Windsor y finalmente a la Capilla de San Jorge, en donde la reina Isabel II seguramente descansará junto a su padre, el rey Jorge VI.